Bueno, buenos días, buenas tardes Bueno, prácticamente vamos a ver a ver para los semáforos Buenos días Buenos días Buenos días, profesor Buenos días Buenos días, profesor ¿Qué crees que vamos a tener hoy día? ¿Quién es el 26-24? ¿Va a poner la asistencia? ¿Quién es el 26-24? Buenos días ¿Quién es el 26-24? ¿Buenos días? ¿Qué? 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 Buenos días, profesor? Buenos días Bueno, chicos Vamos a empezar Bueno, ha habido cambios últimamente y vamos a ver cuáles son los cambios Hoy día hay la práctica de Cívica En la clase pasada Recuerda que solamente tenemos una hora Bueno, debido a que Cívica no es un curso normal Por así decirlo normal Ya que solamente tiene una hora Entonces el mecánico va a ser lo siguiente Yo voy a preguntar durante la clase Voy a preguntar durante la clase En estos momentos yo estoy evaluando ¿Quién tiene su cámara? ¿Quién tiene no? Entonces, y si no me creen Miren los videos Ahí salen ¿Quiénes no tienen? Ya no tiene cámara Pero tampoco Yo tampoco Ni con mi tocilla Ni tampoco Buenos días, profesor Y vamos a ver ¿Quién es? No he preguntado nada, Mara Claudio ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es si va a tomar sobre la anterior clase O sobre la que vamos a hacer ahorita Dice la anterior clase, Mara Claudio ¿Ya? Profesor, ¿va a haber ruleta? No, no va a haber ruleta El frente Al que yo vea menos distraído A este lo voy a tratar de lleno ¿Ya? Entonces vamos a empezar rápidamente ¿No? A su vista Yo estoy tomando la asistencia Ya está La asistencia lista Vamos con la Clase Compartiendo Y está Ahora sí Ya Rápidamente aquí Tenemos los siguientes Tenemos los siguientes En estos momentos Estamos viendo Ya El tema de hoy Seguridad Ciudadana Profesor, ¿podrá dejar un tiempito para poder copiar? No No hay tiempo para copiar ¿Ya? Acá se explica la clave Tenemos una hora Yo no te puedo estar esperando una hora Por eso Se graban los videos en la plataforma Por eso se graban los videos Si no Entonces sería vivo ¿Para qué grabaríamos ya? Sería todo vivo ¿Ya? Entonces aquí El título es Seguridad Ciudadana Vean Si me he tocado Este Dos ¿No? Ahora Nos dice aquí Claramente Nos dice que En este esquema ¿No? Que la seguridad ciudadana Es una acción integral ¿Qué quiere decir integral? Quiere decir que Todos participan ¿Ya? El pueblo La policía Y la municipalidad Especialmente el estado El estado Ahora Luego ¿Qué más nos dice aquí? Nos dice Que Si bien es cierto La seguridad ciudadana Es una acción Integrada ¿Ya? Y está conformada Por el estado Y el pueblo Ambos Ambos Deben colaborar Con la ciudadanía El estado Y la municipalidad Deben colaborar Con la ciudadanía ¿Ya? Esto ¿Para qué? Para evitar La delincuencia ¿Ya? Y Más que todo Para evitar La convivencia Violenta ¿No? Y que reine La convivencia Pacífica Entonces aquí La seguridad Ciudadana ¿No? Tiene como objetivo Erradicar La violencia Que erradica La violencia ¿Ya? Y como erradica La violencia ¿Ya? Tiene sus propios Mecanismos ¿Ya? Como Quieren algo ¿No? Entre otros ¿Ya? Entre otros Ahora Luego ¿Qué más tenemos? Utilización Pacífica De las vías ¿No? Otro de sus objetivos Es que En las vías En las calles Todo sea tranquilo Calvado ¿No? Por eso Utilización pacífica De las vías Y espacios públicos Hemos visto Que los ambulantes Si bien despiertos Bueno Tienen que trabajar Pero Generan Desorden Basura Generan Actos de violencia A través De los Cobros de cupos Entre otros ¿Ya? Por eso Es importante Pues ¿Ya? La erradicación Y que los espacios Estén Vacíos ¿Ya? No entiendo Tu mensaje Te hago Bislado ¿Qué me quieres Describir así? ¿Ya? A mí me vas a Describir correcto ¿Ya? No me escribas Garabato ¿Ya? Y esto está bien En internet También Te hago Bislado ¿Ya? ABCD ¿Qué estás Platicando El abecedario? ¿Ya? Yo he configurado El chat Para que Todo lo que escriban Me lo manden A mí ¿Ya? Así que Si le quieren Mandar eso A un compañerito De casualidad Me lo están Mandando a mí También ¿Ya? Ahora Viste acá Otro Otro aspecto importante De la seguridad ciudadana Es la prevención De la De la Comisión De daño ¿No? Seguridad ciudadana Tiene que prevenir Se encarga de prevenir Que haya daños En las viviendas En los parques En todo En los distritos ¿Ya? La seguridad ciudadana Fue creada Mediante la ley Veintisiete Nueve Treinta Tres En el año Dos mil Tres Recién En el dos mil Tres En el once De febrero Dos mil Tres Recién Se crea Seguridad Los crímenes Los crímenes El desorden ¿Ya? Se van desbordando ¿Ya? Entonces Esto hace que Haya más seguridad ¿Ya? ¿Ya? ¿Ata que hay preguntas? No Bueno ¿Ya? Vamos a ver a ver a quién preguntamos ¿Está aquí? ¿Está aquí Monza Kaori? Monza Kaori ¿Está aquí? Monza Kaori Ah Ah Creo que Creo que Tiene 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 Otro Voy a Voy a Preguntar Ahí está Ahí ¿Está aquí? También Aguanta Aquí Está Incesando También Aguanta Está Ingresando Y a ver Vamos a ver Vamos a ver Quién es el afortunado ¿Está aquí? Ventosilla Nicole Ventosilla ¿Estás ahí Nicole? Nicole Ventosilla A la una Nicole Ventosilla A las dos Nicole Ventosilla A las tres No está Parece Nicole Ventosilla Va a venir Si está presente Pero no contesta ¿Qué pasó? A ver Ventosilla No contesta Ventosilla De repente No está En clase Si sobre el tiempo Bueno Te preguntaré Ventosilla Pero si no No A ver Brittany A mes A ver Brittany A ver Brittany ¿Estás ahí Brittany? Si ¿En qué año Se creó Seguridad Ciudadana? ¿En qué año? No quiero la fecha Quiero el año ¿En qué año Se creó La Seguridad Ciudadana? A ver A mes A la una A mes A las dos Y a mes A las tres 2023 Ya En el 2013 Se creó Ya Ahora sí Continuamos A ver Tenemos aquí Lo siguiente Nos dice ahí A ver 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 Nos dice que Tenemos la siguiente ¿Ya? Que te quede bien Crédito ahí Estudiar y analizar Los problemas De seguridad Ellos se encargan De estudiar Cuáles son los problemas Para luego Plantear Soluciones ¿Ya? Que te quede bien Crédito ahí Que no va a haber Problemas ¿Ah? Luego No dice acá Promover Las juntas Vecinales ¿Sí? Una función Es que promover Que los vecinos Se organicen ¿Ya? Luego Deja Formular Coma Ejecutar Y controlar Los planes Programas Y proyectos De seguridad ¿No? Ellos se encargan Cuando un distrito Hace Digamos Un proyecto De seguridad Como Colocar sus redes A sus banqueras ¿No? O contratar A un vigilante ¿No? Eso Eso Se hace por escrito Se escribe Ese proyecto Que Proyecto para Una reja O instalación De la reja O contratar De un personal Pero Ese proyecto Lo mandan A la municipalidad Y ellos Se encargan De Aprobarlo ¿No? Luego Tenemos aquí Lo siguiente ¿No? Dice aquí Supervisar La ejecución De los planes Y programas De seguridad ¿No? Ellos se encargan De que Los proyectos ¿No? Los proyectos Que Los vecinos Han presentado Sean Ejecutados De esto De esto Se encarga La seguridad Ciudadana ¿Ya? Luego ¿Qué más Nos dice aquí? Nos dice También ¿Ya? Que Hay que Celebrar Celebra Convenios Institucionales ¿No? La seguridad Ciudadana Celebra Convenios Con la policía Con defensa Civil Con los bomberos ¿Ya? De esto Se encarga La seguridad Ciudadana ¿Ya? ¿Hasta acá Hay alguna pregunta? Hay preguntas Yamile ¿Tu Apellido? Guadalupe ¿No? Sí Carlos Trujillo Carlos Trujillo Bueno A ver Luego Tenemos aquí Lo siguiente Aquí El tema Principal ¿Ya? Y nos dice A ver Seguridad Ciudadana Nos dice Es la acción Del Estado Y la comunidad Entonces La definición Es una acción Integrada Este es el Estado Y la comunidad Para la convivencia Pacífica Algo de historia ¿No? El sistema De seguridad Ciudadana Fue creado En el 2003 Ahí te dicen ¿No? El sistema Nacional De seguridad Ciudadana Finanzex ¿No? Fue creada En el año 2003 ¿Cuáles son Las acciones? Prevenir Los delitos A través De las cámaras ¿No? Las tanqueras Las rejas Los vigilantes ¿No? Uso apropiado En los espacios Públicos ¿Ya? Los espacios No pueden ser De ocupados Por ambulantes Ellos tienen que Organizarse Y comprar Porque están Construyendo Las vías Por esto Que hay confesión Vehicular ¿No? Luego Erradicar Erradicación De la violencia Por parte Por parte De las malas Juntas Pues Las pandillas ¿No? Gente de Oro ¿No? Crear Un ambiente Apropiado Para la Convivencia Pacífica Crear Un ambiente Apropiado Para la Convivencia Pacífica ¿No? ¿Y cuáles son Los objetivos De defensa Antigua? Los objetivos Son los siguientes Proteger El ejercicio De los Derechos Y libertades De las personas ¿No? Eso es lo que Tengo Promover El ejercicio De los derechos Y libertades ¿No? Derecho a salir A la calle Derecho a que no Atenten contra Aquí Derecho a ser libre ¿No? Dice Otro de sus objetivos Es garantizar La paz Y la tranquilidad Paz Tranquilidad Y seguridad De las personas Para que puedan Salir Tranquiles Ahí Existen dos Instituciones Encargadas De apoyar A la seguridad Ciudadana ¿No? Uno es la Policía Nacional Y el otro Es los gobiernos Locales ¿Ya? Que te quede Bien clarito A los gobiernos Locales Se le conoce Como Municipalidades ¿Ya? Aquí Policía Nacional Presta atención Y ayuda Garantiza el cumplimiento De las leyes Y también Garantiza El orden Los gobiernos Locales O sea Las municipalidades Brindan Servicio De seguridad ¿No? Los serenos Con ayuda De la policía ¿No? Por eso que ellos Están De aquí Para acá ¿No? Ahora dicen Establecen Un sistema De seguridad Ciudadana Establecen Un sistema De seguridad Ciudadana Con la sociedad Con la ayuda De los comuneros ¿No? Las normas Son normas Los servicios Como serenazgo Vigilancia ciudadana Y rondas Y rondas Campesinas ¿Cuáles son Los servicios De los gobiernos Locales? Tenemos acá Los serenazgos Vigilancia ciudadana Y las rondas Urbanas ¿No? Esto es Cuando es Ciudad Pero cuando es El campo Son serenazgos Vigilancia ciudadana Y rondas Campesinas ¿Cuáles son Los criterios De seguridad ciudadana? ¿No? ¿Cuáles son Los criterios Para operar Para funcionar? ¿No? El compromiso Para buscar Soluciones A los problemas ¿No? Se encarga De buscar Soluciones A los problemas ¿No? En este caso Las soluciones Cuando una pista Está subida Es sacar La basura ¿No? Es acá Buscar Soluciones A los problemas Responsabilidad Compartida Responsabilidad Compartida A través De proyectos ¿No? A través De proyectos ¿No? Implementar Un sistema De información Para identificar Los problemas Este sistema De violación Son las cámaras ¿Ya? Elaboración De planes Para favorecer La no violencia Ellos se encaran De elaborar Los planes ¿Cómo van a evitar Que los dos adictos Las prostitutas Quimaran a las calles? ¿No? A ver De eso De eso ellos se encargan ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? No es aquí La participación Elaborar planes Para favorecer La no violencia Y la participación De la comunidad Civil ¿No? ¿Cómo se organiza La seguridad Ciudadana? Se organiza A través De Juntas Vecinales En las ciudades Y en las zonas Rurales En rondas Campesinas ¿Hasta acá ¿Alguna pregunta? No profesor Caudi Monja No ha venido ¿No? Es la que tiene Está aquí Cárdenas Su leite ¿Cómo está? Sí, profesor Bueno, ahora Ya Ahora sí Vamos con los horarios Recuerden que deben estar Con una plataforma abierta Ya Apenas ingresa Le dije ya No puede estar Recordando siempre Con Tu Eh Plataforma Siempre Ya Para que luego No digan No profesor No puedo Eh Ingresar A ver Vamos ahí Ya salimos unos cuantos Ya A ver Vamos a ver aquí Cárdenas Cárdenas A ver Cárdenas ¿Estás ahí? Sí, profesor ¿Qué significa Seguridad Ciudadana? Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana ¿Cuáles son sus tigras? Su inicial ¿No podría volver a repetir? Ya Está bien Te dije ¿Cuáles son las Abreviaturas Del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana? A ver Cárdenas A la una S S I N Ya A S S Exactamente Felicidades Ya Ahora sí Seguimos ahí A ver Antoine 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 A ver Antoine ¿Estás ahí? Sí, profesor A ver Ya Ya Tenemos aquí ¿Cuáles son las Instituciones Que ayudan A la A la Seguridad Ciudadana? ¿Cuáles son las Instituciones Que ayudan A la Seguridad Ciudadana? ¿Cuáles son Las instituciones Que ayudan En la Seguridad Ciudadana? A ver Antoine A la una Antoine A las Dos Y Antoine A las Tres A ver Antoine Ya bueno Para la próxima Ya Vamos a ver A ver Antoine Si quieres Un amiguito Que te ayude Cristian Cristian Cervant A ver Cristian Si Profe Ya A ver ¿Cuáles son Esas dos Instituciones? ¿Cuáles son Esas dos Instituciones Que ayudan A la A la Seguridad Ciudadana? ¿Cuáles son Las dos Instituciones Que ayudan A la Seguridad Ciudadana? A ver Cristian A la Una Cristian A la Dos Cristian A la Tres No te Te Ocupe Vamos a ver Si tienes algún Amiguito Ahí Que te Pueda Ayudar Amiguito Amiguita Unido Unificado A ver María Claudia A ver A la Claudia Si ¿Cuáles son Esas dos Instituciones? Policía Nacional Y Gobiernos Locales Exactamente ¿No? Policía Nacional Y Los Gobiernos Locales Por Ayudar A tu Compañero Y A tu Compañera A que Entiendan Esta Parte Vamos a ver Acá Seguimos Aquí A ver Tiago Bislao Tiago Tiago Bislao A ver Bislao Bislao a la una Tiago Tiago ¿Estás ahí? Si Profesor La pregunta Es esta ¿Con qué otro Nombre Se le conoce A los Gobiernos Locales? ¿Con qué Otro Nombre Se le conoce A los Gobiernos Locales? A ver Tiago Bislao a la una Tiago Bislao a la dos ¿Alcalde? No Tiago Bislao No se preocupe Vamos a contar A ver A alguien Te apoya Bislao No Vamos a ver Si Se puede Vivar De la Cruz De la Cruz Estás ahí De la Cruz De la Cruz Mayor y de la Cruz Mayor y a la una Mayor y a las dos Presente A ver Mayor y Mayor y Mayor y Eh Tenemos aquí La siguiente pregunta ¿Con qué Otro Nombre Se le conoce A los Gobiernos Locales? ¿Con qué Otro Nombre Se le conoce A los Gobiernos Locales? Mayor y A ver Mayor y A la una Mayor y A las dos Mayor y Mayor y A las tres Como las Municipalidades Ya Mayor y Los gobiernos Locales Son las Municipalidades Ya Mayor y A ver Cómo se organiza La seguridad Ciudadana Cómo se organiza La seguridad Ciudadana Cómo se organiza La seguridad Ciudadana A ver Ya Cori Ya Cori A la una Haciendo Juntas Los Finales Ya Qué Más A ver Ya Cori A ver Ya Cori Juntas Vecinales En las Ciudades Y Ya Vamos a ver A ver Quién te ayuda A ver Vamos a ver Cori No Qué Paso A ver Haciendo La mitad De la Pregunta A ver Vamos a ver Si te puede A ver Sándor Está aquí Calderón De No Estamos Aquí Acá A ver Calderón A ver Cómo se organiza La Seguridad Ciudadana A ver Tu compañera Ya te dijo Cuál es El otro A ver Sebastián A la una Sebastián A las dos Sebastián A las tres Bueno Tu compañera Te dijo Juntas Vecinales En las ciudades Y En rondas Campesinas En las Zonas Rurales Ya Este Calderón Que está Más atento Calderón A ver La última Pregunta Daniela Juan Que estás Ahí Daniela Sí Sí Profesor Daniela ¿En qué año Surge Seguridad Ciudadana? ¿Cómo? ¿En qué año Surge La Seguridad Ciudadana? 2003 Exactamente ¿No? 2003 Alguien que no Le he llamado Matos Te llamé Matos Profesor No me he llamado Ahí Ahí por el Unido Del micrófono Veo que Estás Por otro lado Si quieren Venir A ver Vamos a ver Mención a mí ¿Cuáles son Las instituciones Que apoyan A la Seguridad Ciudadana? ¿Cuáles son Las instituciones Que apoyan A la Seguridad Ciudadana? A ver Daniela Juanca La una Daniela Juanca A las dos ¿Cuáles son Daniela Juanca La segunda respuesta Daniela Profesor Yo le tomo A Daniela A mí no me está Preguntando Le está tomando A Ana A ver A Ana A Ana ¿Cuáles son Las instituciones Que apoya A la Seguridad Ciudadana? Ana A la una A la una Ana A las dos Y Ana A las tres A ver Ana Tu respuesta ¿Ya? Policía Nacional Y los gobiernos Locales ¿Ya Ana? A ver Chicos Estamos muy Mala Estamos quedando Así En los Torales Bueno Monja Caor Y No Está Solamente Cuatro Nomás Se ha Respondido Ya Bueno Chicas Vamos A cerrar Esto Vamos Orales La Asistencia También Ahora Si Supongo Que ya deben Estar Abiertos Su plataforma Data Cole Estarán Abiertos Profesor Ya veo Super Transforma ¿No? Sí Profesor Dos minutos Para que Empiece El examen Profesor Pero Yo no veo Nada En desarrollo Personal Ya no lo he puesto ¿Cuántas veces Tengo que Revisar María Claudia Parece que No escucho Me siento Que va a ser En espera Pero no hay Nada Ya Vayan Actualizando Ya recién Acabo De subir Recién Acabo De Activar Falta Un minuto Para que Esté Aquí Para que Puedan Estar ¿Qué dice Aquí? Bien Claro Te dice Ahí A ver Ya La práctica Dura De Minutos Solo Se Marca Una Respuesta El Aluno Que No Use La Cámara Se Le Restará Tres Puntos Si La Pregunta Es Para Completar Tienes Que Hablar Con Tutor Y Que Me Día Una Justificación ¿Ya? Con El Jimmy Si Es Posible A ver Dice Acá ¿No? Si La Pregunta Es Para Completar Para Completar Con Mayúscula Y Sin Tilde Cuando Como Ustedes Son Primero Cuando Hacemos El Año Pasado Todo Pregunta Para Completar Se Hace Con Mayúscula Porque Si No El Programa Te Lo Pone Como Error Y Sin Tilde El Programa No Vean Tilde Te Estoy Avisando Y Esta Es Una Norma Para Todo El Año Porque Todo El Año No Hay Lugar A Reclamo Ya Entonces Vayan Haciendo Chicos En Tu Nombre ¿Cuál Es Daniela Delgado Ya Lo Voy A Ver Ya Si María Claudia Siempre Se Me Olvida Baja Ya Ya han Entrado Otro Alumnos A Métor No Entra Antone Tampoco Mayor Tampoco 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 Gracias. Gracias. ¿Plánico, tu apellido paterno? ¿Plánico, tu apellido paterno, Piero? Sí. Gracias. 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 Profesor, ya terminé. ¿Se puede retirar? ¿Tienes? ¿No? ¿26, 24?